Voy a amarte hasta lo más profundo Y lejos de este mundo Tengo algo mejor para ti Te juro que te pienso en cada momento Mi corazón está intenso Al saber que nos amamos con tanta locura Gracias le doy a Dios por tenerte aquí A mi lado Mientras pasa el tiempo No te prometo algo perfecto Solo seré real y cuidaré lo nuestro Y una bendición Gracias al Creador Por este amor El amor toca el sentimiento Pero lo importante es tener la decisión Fue la palabra, se la lleve el viento Baby eres mi faro que ilumina como sol Amor eres mi luz Por ti moriría como Jesucristo en la cruz La única que amo y en él lo bella eres tú Para siempre tú es un pacto eternamente Voy a amarte hasta lo más profundo Y lejos de este mundo Tengo algo mejor para ti Te juro que te pienso en cada momento Mi corazón está intenso Al saber que nos amamos con tanta locura Gracias le doy a Dios por tenerte aquí A mi lado Mientras pasa el tiempo No te prometo algo perfecto Solo seré real y cuidaré lo nuestro Y una bendición Gracias al Creador Por este amor Juntos baby pero pa' siempre Llegaré del cuello por estar en el mundo Y enseñarme el camino ideal Tener la experiencia de amar Este mundo no, no, no está normal Pero todo tiene ya su final Mientras tanto fall siempre te voy a amar Baby sobre todo te voy a cuidar Y oh, oh, mami por ti daría todo Soy tu pirata y eres mi tesoro Mi niña eres la luz de mis ojos No, no perdamos tiempo Es nuestro momento Una como tú no lo hay, no lo hay Apasionado amarte, besarte y sentir todo tu calor En todas las circunstancias que estés Siempre actúa con amor Sin maldad el universo te premiará Nos convertimos en seres de luz Al activar nuestros corazones El amor es energía del todopoderoso Te lo dice el Lomi S.J.D. Es final Dímelo a la music The Big Narcos Nacimos para hacer historia Bendecido